Saludos, les habla Nery Lebron y ahora pasamos con Tato en Somos Tecnología. Y continuamos con más de Somos o no Somos. Estamos aquí a nivel del Ternético, que no vino, pero mandó a uno de los panas de él, que ya usted sabe, Ternético.com. ¿Cómo usted está, mi hermano? Todo bien, muy bien. Bienvenido por estar aquí en la casa en Somos o no Somos. ¿Dónde se encuentra el Ternético viajando? Está, tú sabes, por ahí, él está, él es multifacético, él está en diferentes sitios. Yo a veces hoy estoy aquí, mañana está en otro lado, o el mismo día está en diferentes sitios. Tú lo llamaste en diferentes sitios. ¿Qué trajo para acá la gente de Ternético? Pues mira, tenemos un problemita que mucha gente no sabe qué ocurrió esta semana. Todos conocen el servicio de Skype. Skype es un servicio que todo el mundo se puede comunicar mediante mensajes o videollamadas o llamadas de voz. Se está usando mucho a nivel de Europa, para el área de acá. Yo precisamente voy a estar pronto en el Mundial de Motocro de Holanda. Y ya tú sabes que bajo Skype es que me va a comunicar para acá abajo. No, claro, y también para las personas que viven lejos de sus familiares, están en ese momento, pues pueden comunicarse a través de videochats. Pero el problema que hubo con el servicio esta semana es que la gente estaba reportando que le enviaban un mensaje. Por ejemplo, yo te envío un mensaje a ti y le llega ese mensaje a tu amigo, en vez de llegarte a ti. Entonces, imagínate la gente enviando mensajes comprometedores que le pudiera llegar a otra persona. Imagínate la novia de Chamba que le envíe un mensaje y me llegue a mí. Imagínate. Pues ese problema está en la aplicación de Skype para Windows Mac, Linux y Windows Phone. Skype reconoció el error y lo están solucionando. Se supone que ya esté la actualización. Si no has actualizado todavía, debes actualizarlo para entonces asegurarte que los mensajes le lleguen a la persona correcta. Ah, pues yo tengo que chequear eso porque yo tengo Skype, ustedes saben, o sea que después yo estoy allá en Holanda. Mi amor, todo bien. Y le llega un pan a mí, el pan se me ha atado, que lindo, japeándome. No, imagínate. ¿Y qué más tenemos? Pues mira, una aplicación bien chévere de un sitio, por ejemplo, hay un sitio que todo el mundo janguea y se llama Walgreens. Ah, mamá. Y entonces, pues que tú tienes una aplicación que te hace fácil y que tú puedas localizar algún producto dentro de la tienda de forma bien fácil. Por ejemplo, no todos los Walgreens son iguales. Y si a mí me gustaría que, por ejemplo, voy a comprar pan y necesito hacerlo rápido, yo en esta aplicación la abro, que está disponible para iPhone y Android. La abro, escribo bread, pan, y automáticamente me dicen en qué de los pasillos, en cuál de los pasillos está. Bien fácil. Esa es buena, Walgreens me debe, me va a mandar la factura. Y la aplicación no es de ellos, precisamente es una aplicación que se llama AISLE411, donde ellos tienen esta nueva tecnología, que es que ellos ponen los mapas de los sitios, pero los mapas interiores, de las tiendas y diferentes, pero en Puerto Rico solamente trabaja con Walgreens, que es la última integración que ellos han hecho. Pero imagínate que tú puedes hacer tu lista de compras, las cosas que vayas a comprar, y la aplicación te organiza según están localizadas en la tienda para que tú puedas maximizar el tiempo. Eso así es bueno, porque ya usted sabe, eso adelantándose la tecnología. Toda esta información usted la puede encontrar en www, que va a aparecer aquí en pantalla, tecnetico.com, ¿verdad que es así? Eso es así, eso es así. ¿Algún número para si alguna gente quiere hacerle una pregunta a usted o a Wilson, en cuanto a teléfonos y cosas que se les mal fun y todas esas bailas? Pues mayormente lo trabajamos a través de las redes sociales, facebook.com slash tecnetico, y en twitter.com slash tecnetico. Eso es así, muchas gracias por estar aquí en la casa. ¡Gracias!